Y rumbo a las elecciones 2024 en Nuevo León, la conformación de alcaldías y congreso es de pronóstico reservado. El neolonés ha demostrado en las elecciones una fuerza muy particular. Fuimos el primer gobierno independiente en el país. Fuimos el segundo estado donde un partido de reciente creación, Movimiento Ciudadano, gobernara. Es decir, no estamos casados con algún partido político y el ambiente que se viva social y políticamente influye mucho. Y aquí me detengo, porque en los últimos años Nuevo León ha vivido una serie de crisis. La inseguridad, el problema de movilidad, transporte público, el aire sucio, la falta de agua. Momento de que salgan esos servidores públicos con vocación, activos, comprometidos con el avance y el progreso del estado. Ay, quiero decir que las mujeres somos mayoría y que en los últimos años hemos ganado mucho terreno en diversos ámbitos, incluyendo el político. Existen pruebas firmes y cada vez más numerosas de que la presencia de las mujeres líderes en procesos de toma de decisiones políticas mejora los resultados. Queremos buenos candidatos y candidatas humanos que tengan una alta consideración y profunda conciencia de su papel. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres?